hola amigos de youtube os voy a enseñar un juego que es chess online que como tengo el pachis me pone para ponerme mi nombre y un avatar pues me voy a poner ars porque bueno es andrews y no sé cuál ponerme siete o el pomo de este nombre está cogí entonces no sé cuál poner me ni mord today tambien et tambien me voy a poner como como lo tengo en la play parece bien este si he podido play mira hay play ranking misión y profile y online más que game play con amigos local multiplayer para compartir por el whatsapp por el bluetooth wifi directo correo mensaje copiar el portapapeles guardar en la gmail x pregunta qué para saber cómo jugar y eso y esto para quitarlo pero bueno o algo de eso bueno voy a jugar una pero bueno obvia enseña mire por play con amigos podéis invitarlo por el whatsapp por el bluetooth por lo ven por eso me ha puesto porque por eso he puesto este que de febrero de este año y lo he puesto porque lo he encontrado como tengo el patch y que puedo jugar con quien quiera puede invitarle por el whatsapp vía jugar yo no soy muy buen como me habéis visto en los otros vídeos sin que me ganara lo mejor la baro ok 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 como a tu ayes te da moboe megane mepa sarni verdun bueno pues ya es que hicimos un marillo y me cansamos bueno ya lo habéis visto este es el juego que podéis jugar e invitar a vuestro amigo por el whatsapp o por donde queráis bueno pues si os ha gustado darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis activar más videos de mi canal suscribir, adiós